Es un placer saludarles desde este sitio al aire libre y escucharán y verán la creación de la naturaleza del Señor. Comenzamos un nuevo tema, tema sobre el libro del Apocalipsis y específicamente hoy veremos el tema La Batalla en el Cielo. Lecciones de la Biblia, a continuación. Apocalipsis capítulo 12, versículo número 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Este elemento es clásico y necesitamos verlo para entender todo lo que va a ocurrir durante estos tres meses en nuestro tema de tres mensajes cósmicos. Punto número 1. Lo que dice este texto es que el mal se desató en el cielo por Lucifer. Fue una decisión propia. Fue su libre albedrío actuando dentro de él para que el mal se extendiera en su mismo corazón. Terrible noticia. El mal comenzó en el cielo con una persona creada por Dios y que se vuelve enemigo de Dios. Punto número 2. Conflicto cósmico. Es decir, en este problema y en esta pelea todos estamos involucrados. Están involucradas las tres personas de la Deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están involucrados los ángeles. Está involucrada la humanidad. Está involucrada toda la creación que cayó presa de este conflicto cósmico. Y por supuesto, Satanás y el maligno. Todos, absolutamente todos, vivimos en este marco. La parte financiera, la salud, la familia. Todo está metido en este conflicto entre el bien y el mal. Y el punto número 3 es el poder de elegir. ¿Por qué? Porque hay una libertad en esta batalla. Todos podemos elegir de qué lado vamos a estar. De dónde voy a estar yo. Y es una elección personal, libre. Se llama libre albedrío. Sin embargo, este tipo de decisiones también va a afectar nuestro futuro. Va a afectar nuestro destino. Bueno, la pregunta es, si somos libres para amar a Dios, también somos libres para elegir el amor al enemigo. ¿De qué lado estoy? ¿O de qué lado voy a estar? ¿Por qué? Porque el centro de la controversia es el mismo. Es Jesús. Y la decisión de lo que vamos a hacer con Él es lo que va a determinar de qué lado vamos a estar. Esta batalla que comenzó en el cielo es una batalla que se ha extendido a la tierra y es una batalla que nos va a llevar hasta el fin. Por eso se escribe este libro, el libro del Apocalipsis, que describe toda esa batalla desde el tiempo apostólico hasta que se inaugure un nuevo cielo y una nueva tierra. Va a ser muy importante que nos quedemos todos estos tres meses disfrutando de estos temas que son buenas noticias en lugar de ser un terror y un susto para nuestras vidas. Oremos. Buen Señor, gracias por la oportunidad de estudiar el Apocalipsis en el mensaje de los tres ángeles. Ayúdanos a entender que Cristo es el centro de la controversia y que nosotros debemos tomar nuestra decisión. En su nombre bendito. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén.